¿Qué tal amigo de YouTube? Aquí Reproduce en Rebel 17 y tenemos un nuevo video Hablándoles otra vez, como en el video anterior Les traigo otro trailer, pero antes del trailer quiero decirles algo Me gustaría mucho que aquí abajo en los comentarios me pusieran ¿Qué les gustaría del canal? No es que me esté quedando sin ideas, porque sé que muchas personas que dicen eso Se quedan sin ideas y al final los critican Pero no, ese no es el caso, sino que quiero darles algo que ustedes me pidan Trataré de hacer lo más posible para hacerlos Ya saben, de gameplays, videoblogs que hace mucho no hago O lo que sea, solo déjenmelo aquí abajo en los comentarios Ya saben que los créditos del locutor y de las empresas estarán aquí abajo en la descripción Así que vamos con el video, adiós, chao El tipo que siempre hace rap sobre su mamá loca Una niña llamada Hayley y la ciudad de Detroit Llega la película sobre un rapero con una madre loca y una niña llamada Lily Situada en la ciudad de Detroit Pero este tipo es de cabello moreno y no rubio, así que de seguro no es Eminem Ocho millas Has visto estrellas del pop hacer vanidosos proyectos horribles Como Glitter, Crossroads y Frío como hielo Ahora mira a Eminem sorprendiendo a la gente haciendo un trabajo discreto y respetuoso En una historia donde se enfrenta contra el mundo que lo juzga basándose en el color de su piel Es como Rosa Parks pero al revés Estoy seguro de que se hacen una idea Viaja a Detroit, una decadente ciudad en la que nadie está a salvo De raperos de freestyle espontáneos Atascado en un trabajo sin salida En una fábrica apretando un botón para arriba y abajo Eminem tendrá una oportunidad en su camino para una batalla de rap hacia su salida Ok, quizás dos, tres si contamos esta batalla de rap de aquí Espera, ¿esta cuenta como segunda oportunidad? Creo que técnicamente tiene como 52 oportunidades al año Ya que estoy muy seguro de que hay una batalla de rap cada fin de semana Ya has visto a Marshall Mathers en papeles como Eminem Eminem Y el gay Eminem Ahora interpretará el papel de su propia vida como Jimmy Conejo Conejito Smith Jr., un rapero blanco a lo Eminem que es tan pobre Que solo puede rellenar la misma hoja de papel Mira mientras lanza una moneda para decidir qué emoción tendrá la siguiente escena Ninguna emoción O todas ellas Viejo, no sé por qué alguien querría estar contigo Armado solo con un Walkman y el par de pantalones más largos del mundo Viaja mientras este perdedor pelea para derrotar al Cobra Kai del rap Conseguir a la chica y ser un chofer de confianza Sigue la historia de Eminem con harapos ligeramente más confiables Y luego menea la cabeza con increíbles letras de rap Y olvida las que no son tan increíbles Mientras Eminem prueba de una vez por todas Que nadie es mejor haciendo que la multitud haga Así que ponte tu gorra Ponte la capucha Y canta la canción de los créditos ganadoras de un Oscar sobre la vida de Eminem Siendo esta la cumbre de su carrera en el 2002 Aunque las únicas palabras que sepas sean Protagonizan Rappi Balboa El juez Rasta ¿Entienden? ¿Por qué él es juez y es Rasta? Olvídenlo Trailer The Sword La mami monster del espagueti llorón Hate me Angry Bird Hey, enchúlame el cameo Sé que te gusta El dedo del medio Y palmada, palmada, brazo chasquido Alguien Venga Vamos a ir ¿Por qué? Será muy mamona Recuerda suscribirte para más Honest Trailers en español